7.26, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció a los ciudadanos por su solidaridad y colaboración durante esta primera semana de los trabajos de la modernización de la línea 1 del metro. Explicó que se avanzó con el retiro de vías e hizo un anuncio que aseguró le va a gustar a los usuarios. Quiero agradecer a todos los habitantes de la ciudad y particularmente a los usuarios de la línea 1. Ha sido un comportamiento ejemplar, como siempre los habitantes de la Ciudad de México somos solidarios y esta es una de las obras más importantes del gobierno de la ciudad. Y además finalmente estamos pensando en ustedes, en que disminuyan los tiempos de traslado, en que no vayan tan apretados en los trenes, ya muy pronto van a ver cómo empiezan a llegar los nuevos trenes. Les tenemos una muy buena sorpresa. Después de 53 años, ya lo hemos mencionado, la línea 1 del metro será renovada. La nueva línea 1 tendrá 29 trenes nuevos, menos tiempo de espera y viajes más cómodos. A partir del 11 de julio, el tramo de Patitlán a Salto del Agua cerrará durante 8 meses. El gobierno de la Ciudad de México ha habilitado el servicio del transporte de apoyo y ha reforzado alternativas en el metrobús, trolebús y metro para que puedas llegar a tu destino. Toma previsiones y infórmate también en la página www.lanueval1.cdmx.gov.mx. ¡Gracias!